Venga, otra cosa que vamos a hacer, tampoco, no hay ninguna ley que prohíba leer en casa, ¿vale? Leer el libro. No es obligatorio, podéis no leer. Mi perra no lee. Nadie le dice nada. No pasa nada, no lee, no pasa nada. Pero tampoco hay ninguna ley que lo prohíba. Leer el libro. ¿Vale? Ninguna. No quiero hacer una encuesta y preguntar a quién lee el libro. Y no lee el libro. Pero bueno. Me puedo hacer una idea. Yo iba a hacer aquí PDF. Libros en PDF, ¿vale? De eso os voy a enseñar... Ay, que no hay internet, que pena. Si no os enseñaría librerías y librerías de archivos gratis, libros en internet. ¿Vale? Entonces, quien no lee es porque no quiere. Venga. Recurso del incompetente. La violencia es el último recurso del incompetente. Hay gente que se aburre, ¿vale? Como no tiene nada que hacer en la vida, se dedica a romper y a dar golpes y eso. Y a pegar a mujeres. ¿Qué quiero decir? Pues yo le digo esta frase nada más. Yo no le digo más nada. La violencia es el último recurso del incompetente. Cuando eres incompetente, que no sabes hacer nada, pues lo único que te queda es ese violento. Lo único que le queda a alguna gente es la violencia. Es lo que han aprendido. En vez de construir, destruir. Pues ahí lo repito para que no se entere. Bueno. Eso se aprende leyendo, ¿vale? Todas esas cosas yo las he aprendido leyendo. Guardar como PDF. ¡Buah! Exportar. Exportar. ¿Qué es el documento PDF? XPS. Yo no sé que el formato es XPS. Esto será la última parte. Una vez que hayáis terminado el trabajo, el último que os pondré será exportar documento, guardarlo como PDF y subirlo. ¿Vale? Ahora eso será lo último. Que nada, archivo, ¿no? Exportar. No estáis apuntando nada, ¿no? Porque tenéis una memoria de... Sois todo... ¿Cómo es? Súper dotado y os vais a acordar, ¿no? ¿Sí o no? Venga, os voy a hacer apuntar porque, vamos, esto es increíble. Y le ponéis el nombre. Venga, empecé a apuntar. Coge libreta o lo que sea. Yo os haría apuntar en el ordenador, pero no quiero que os duelen las manos. Coge la libreta y poned a apuntar. Tú, 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 tú. Y así se guardan PDF. Tirado, ¿no? Es que no... Los superpoderes que tenéis la verdad es que no existen, ¿eh? Que eso que creéis que ustedes miráis las cosas ya os acordáis para siempre, no... La gente normal como yo, tiene que estudiarse las cosas y mirarlas y leerlas. Venga. Primera cosa que hemos visto. Encabezado y pie de página. ... ... ... Gracias.